Voy a platicar qué es lo que conversó con el ingeniero Carlos Slim la semana pasada, cuál fue el motivo de esta reunión, se reunieron, circuló en redes sociales un vídeo en donde se veía al ingeniero saliendo del Palacio Nacional. ¿Se veía qué? Al ingeniero saliendo del Palacio Nacional. Sí, sí, estuvo aquí hace como dos días, sí, el jueves, sí. Si platicamos sobre la situación económica del país, él coincide de que se está viviendo un buen momento para la inversión en México, que hay estabilidad económica, financiera, que México es de los países más atractivos para la inversión foránea, tan es así que no deja de sorprender lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso. Ayer llegó a un nivel con relación al dólar que no se veía en siete años. Entonces, esto es confianza. Pueden decir nuestros adversarios que son otros factores, sí, 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 hay varios factores que intervienen, pero hay uno que es muy importante, la confianza. Es que se sabe de que hay finanzas públicas sanas, que el país no está endeudado. Se sabe que no hay corrupción. Eso es de conocimiento en el mundo financiero. Se sabe que hay un auténtico Estado de Derecho, no como antes, Estado de Chueco, de Cohecho. Se sabe que hay gobernabilidad. Que muy contrario a lo que opinan, por ejemplo, hasta en el gobierno de Estados Unidos, por desinformación, por desinformación, no creo que por mala fe. De que hay lugares en donde no se puede ir, en México. Acabo de estar el fin de semana en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo. Que nos presentó esta situación migratoria por el cambio del llamado título 42. Y sí, muchos migrantes, pero afortunadamente sin violencia. Y ya está bajando el flujo migratorio y se quedaron con las ganas nuestros adversarios y los que lucran con el asunto migratorio del otro lado de la frontera. Visité, sí, aduanas. Estuve, les comenté en Matamoros. Y me fui por carretera de Monterrey a Matamoros. Y por carretera de Matamoros a Reynosa. Y saludando a la gente, y bien. Y sí, sobrevolamos de un helicóptero de Reynosa a Nuevo Laredo. Y pudimos constatar de que no hubo problemas en lo migratorio y también hay afortunadamente tranquilidad. No sé si se acuerdan de cómo hace unos 10 días, 15 días, en redes sociales, estaba toda una campaña de que en Tamaulipas mucha violencia. O sea, yo creo que el exgobernador que ahora se pronunció y que quiere ser candidato a la presidencia, hasta dijo, esto no pasaba cuando yo estaba. Pero, pues, la verdad, hay mucho sensacionalismo. Ayer estuvimos aquí con los maestros, increíble. Salió una maestra y dijo que le habían quitado su celular y que no había podido tomarse unas fotos y que no le había gustado. Esa fue la nota. La verdad, en todos los periódicos, casi en todos, y en la radio y en la televisión, de veras, están muy desesperados. No hay, la verdad, noticias de más fondo. Bueno, sí hay, incluso hasta vamos a darlas a conocer aquí, porque si no, la gente no se entera, porque todos los medios tapan, son tapaderas, con honrosas excepciones. Pero, ¿qué manera de tapar, de silenciar lo que no les conviene? Entonces, ya está yo viendo un programa de Zuckerman, de estos de análisis, de expertos. Sí, pero sí me llamó la atención porque un señor, Salmón, me acuerdo su apellido, lo vi muy articulado en su análisis sobre lo que está sucediendo en el país y el porqué de la fuerza política del gobierno, la autoridad del gobierno, sobre todo la autoridad moral del gobierno. Y cómo, a pesar del bombardeo, que llega al ridículo y a la ilegalidad, poniendo por delante la calumnia, como no tiene efecto, el pueblo sigue apoyándonos, respaldando la transformación. Entonces, como que les empezó a caer el 20 a los expertos, ¿no?, de los expertos intelectuales del viejo régimen y salió un reportaje en Nexos, la revista de Aguilar Camino, y eso también me llamó mucho la atención. Entonces, buscando explicarse qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué sus calumnias, el bombardeo, diario, no tiene efecto? Entonces, hicieron una encuesta y ese señor estaba explicando que la gente, la mayoría del pueblo, está contenta. Hay aceptación. Están de acuerdo con lo que estamos haciendo y hay esperanza, le hay felicidad. Entonces, el señor Salmón decía, es algo parecido a lo que sucedió cuando vino un equipo de Los Ángeles Sainz. porque el corresponsal de Los Ángeles Sainz, como el corresponsal del New York Times, como el corresponsal del Washington Post, como el corresponsal del Financial Times, el Wall Street Journal y todos ellos, pues, hacen periodismo ahí en Polanco. Este, y ahí, en los mejores restaurantes, se reúnen con Aguilar Camín y se reúnen con Clause o con Castañeda, ¿no? Con todos esos. Entonces, eso es lo que transmiten. Eso es lo que dan. Entonces, es muy probable que a los editores de Los Ángeles Sainz les haya parecido también raro, ¿no? ¿Cómo nos mandan todo esto? Este, y en las encuestas o la gente, es muy probable que hasta en Los Ángeles nuestros paisanos estén contentos y apoyando la transformación en su país. Entonces, ¿por qué está pasando esto? De modo que deciden venir y se van al Istmo. Eso es lo que estaba diciendo el señor. Yo no he visto el reportaje. Y empiezan a entrevistar a la gente. Y la gente ya les explica lo que está sucediendo. Porque, pues, son dos mundos. El llamado círculo rojo, ¿no? La sociedad política y lo que piensa el pueblo. Ahora, me gustó de que están haciendo caso, ¿no? O sea, ya están cambiando, ¿no? Porque el que Nexus haya mandado a hacer ese estudio, pues, es un paso importante. entender un poco más lo que está sucediendo, aunque van a utilizar todo eso para seguirnos atacando. Pero, cuando menos está más articulado, tendríamos una oposición más racional, eficaz. y esto ayuda a la democracia. No, este, imagínense lo de ayer, ¿no?, que vimos. Ahora lo vamos a volver a ver. O sea, esta es la oposición que no le ayuda a nuestros adversarios. Yo no debería estar dando consejos, pero, este, ojalá este, podamos también contribuir a que la oposición se fortalezca, se consolide, se articule, que tenga un programa que le hablen al pueblo, no lo que hace Crill, te hablo a ti, Andrés Manuel, y, este, estás destruyendo, nos estás dividiendo, no es conmigo, es con la, con la gente. O sea, hay que hacer trabajo con la gente. Así fue que nosotros logramos llegar a la presidencia para transformar con muchas labor abajo, en las comunidades, en los pueblos, en las plazas, informando, orientando, concientizando, organizando, claro, con muchas fatigas, y, este, golpes políticos, y se cae uno y hay que pararse y seguir caminando hacia el ideal, hacia la causa que se defiende. Eso es lo que este, aconsejo. Ayer hablábamos de que el presidente del PAN le entrega personalmente a el diputado de Coyoacán. imagínense los de Coyoacán que votaron por este diputado. ¿Cómo se llama? Cuadri. Este, se supone que los que viven en Coyoacán tienen más información. bueno, el señor Cuadri, entre otras cosas, llegó a declarar de que si desapareciera Chiapas, Oaxaca y Guerrero, México estaría en el primer mundo. bueno, ¿cómo? Primero, un llamado fraterno, cariñoso, a los de Coyoacán. Para que no se vuelvan a repetir las cosas, ¿no? Este, aquí está. Y lo tengo que estar poniendo y repitiendo y ofrezco también disculpa porque este es mi trabajo. Este, los escritorios no se pueden repetir, pero los dirigentes, sí. Es pedagogía política. y como no aparece, esto no lo van a encontrar en el Reforma, ni con Carmen Aristegui, ni en el proceso. si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. A ver, pon el otro, el donde está con el presidente del PAN. Ustedes creen que con un poco de luz en la frente, si soy chapaneco, si soy oaxaqueño, guerrero, voy a votar por el PAN, pues solo que yo sea masoquista. Bueno, pero esa es una. Miren, hablando de esta oposición, que ojalá y rectifique y tome otro rumbo, el de este análisis de nexos y el reportaje de el financiero, digo, del Los Ángeles Sainz, es decir, este es el fenómeno, es el pueblo de México, ya no funciona lo de las élites, lo del cuarto poder, ya no se puede poner botellas, digo, vino nuevo en botellas viejas, ya es otra realidad, se dieron reacomodos, entenderlos y respetar al pueblo y empezar a mirar hacia el pueblo, voltear a ver al pueblo y lo mejor querer al pueblo, tenerle amor al pueblo, un profundo amor al pueblo y entender que eso es la política, no las relaciones en la élite, pero resulta que los opositores, porque con el paso del tiempo, se unió el PRI y el PAN desde la época de Salinas y surgió el PRIAN y luego se agregó el PRD y otros y se descararon los que supuestamente eran de la sociedad civil o eran independientes y ya se hizo un bloque conservador, reaccionario, en contra de nosotros, en contra de la transformación, en contra de las acciones en beneficio del pueblo, pero ¿qué pasa? Que el líder moral de todo ese bloque es Claudio X. González, es el que los articula a todos, a intelectuales, a periodistas, a los dirigentes de los partidos, él es el jefe. Bueno, reciben hasta dinero el gobierno de Estados Unidos. es el jefe del bloque conservador. Miren lo que pensaba Claudio X. González de los maestros hace algún tiempo cuando querían imponer la llamada reforma educativa o mal llamada reforma educativa. Hace dos días un periodista creo que de sin embargo Álvaro Álvaro del del gal dio a conocer este fragmento de video. ¿Ya lo habíamos puesto? ¿Aquí? ¿Lo habíamos puesto? ¿Ah, sí? Ah, yo no lo aunque ahora fue que me llamó más la atención. A ver, vamos a volverlo a poner. Este no afecta. Y es importante ese precedente porque deja constancia de que no se puede estar jugando con la Constitución, con las leyes, con la reforma educativa por consideraciones político-electorales. ¿Pero cómo detener a grupos que por décadas han sido parte del andamiaje corporativista de chantajes, corruptelas, prebendas y votos? Es el universal, ¿no? Claudio X. González. ¿Cómo se resuelve esto? Pues aplicando la ley, descontando los días a los maestros que están aquí, dejando sin a este más de 900 mil niños en Oaxaca sin clases, hay que descontarles el día. Faltan tres días, pues hay que despedir a algunos de ellos para que los demás entiendan que tienen que regresar al salón. Digo, el Estado de Derecho aplicado con cuidado a los derechos humanos de las personas, eso no es represión, eso es Estado de Derecho. Y en mi opinión, esa es la fórmula que se tiene que seguir. ¿Se tiene que despedir a todos los maestros de Oaxaca? No, con que despidas a algunos y con que proceses algunos de los líderes que evidentemente son delincuentes, con que hagas eso, los demás van a entender la señal, pero tienes que ser firme en la señal, porque si tú apresas a un líder porque tienes elementos para procesarlo y, por otro lado, despides a algunos y luego te vienen a reclamar y cedes, entonces el mensaje es la ley no cuenta. El presidente Peña reculó, como me comenta el doctor Claudio X, gracias a la acción ciudadana atendida por el Poder Judicial, impensable en otros tiempos, impensable sin las reformas sobre derechos humanos y amparo que se aprobaron en el sexenio anterior. Y sí comentarte, porque sí creo que aquí, además de la batalla por el Estado de Derecho y por la educación, se da una batalla, yo así lo veo, entre un México premoderno que quiere el corporativismo, la corrupción, el chantaje, el oscurantismo, con un México que anhela a la modernidad que significa la rendición de cuentas, la transparencia, la educación de calidad, las normas y las leyes que prevalezcan, la democracia, la participación ciudadana, todo eso, las instituciones y tienes razón, los ciudadanos ahora ya dan la batalla, ¿no? este caso hace 15 años hubiera resultado en que se suspendieran las evaluaciones de los maestros. No, pero no, 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 no es ese, no, 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 este parece estadista, ya van a ver el otro, o sea, no, 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 este, sí, creo que fue ayer o antier, no, aquí está este, moderado, este, es sin embargo, no, tampoco, tampoco, no, ese es, de ahora, de ahora, Esperen, no se lo pierdan. Es buenísimo. Yo lo vi ayer. Sí, es breve. Sí, voy a estar allá. Voy a regresar a Tamaulipas el día primero. Vamos a conmemorar el Día de la Marina de Apico. Como presidente de Llanos contra la Corrupción y la Impunidad, el grupo de presión que financian los más ricos de México y el gobierno de Estados Unidos. Pero no tiene necesidad. Claudio X. González Guajardo, el jefe de la oposición nacional, es un magnate. Y como tal, González Guajardo defiende los intereses de los millonarios como él, que hasta antes del 2018 imponían y o dirigían las decisiones de los presidentes de la República, como la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que fue aprobada por PRI, PAN y PRD, los partidos que él mismo agrupó en su mansión de las Lomas de Chapultepec en la coalición electoral va por México. Son unos pinches delincuentes, expresó el magnate con desprecio sobre los maestros en una conversación que tuvo con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, el lunes 25 de enero de 2016, en esa misma fecha que emplazó al gobierno de Peña a reprimir al magisterio lo que efectivamente ocurrió y dejó presos y asesinados. Y hay que intervenir, no es autoritarismo, es Estado de Derecho, expresó González Guajardo ese día ante sus interlocutores de la Concanaco, que presidía, fíjese usted, Enrique Solana Sentíez, un personaje que militó en el Frente Universitario Anticomunista de Puebla. Estas expresiones de González Guajardo, reveladas en un video inédito en Sin Embargo, Este Día del Maestro, corresponden al de un individuo que se presenta como activista social, pero que hace política en realidad para defender los intereses económicos como lo ha hecho su padre, Claudio X. González Laporte, un magnate que es socio de los principales grupos empresariales como Televisa, Carso, Banamex, Alfa, entre otros. Padre e hijo tienen nombres iguales y defienden exactamente los mismos intereses. Claudio X. González Laporte, el padre, ha presidido tres veces el Consejo Mexicano de Negocios que agrupa a los clanes más ricos de México. La primera vez fue en 1983 a 1985 con Miguel de la Madrid, cuando se estaba instaurando en México el modelo neoliberal. Y la tercera fue de 2007 a 2010, después de ser artífice del fraude electoral de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, y cuando se le cobró a Felipe Calderón, pues los réditos del fraude. No era eso, pero ya... ...X. González criminalizando a los maestros. ...poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. Son unos pinches delincuentes. Y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Asesor principal del consejero del bloque conservador, Claudio X. González, se hagan contas de la educación pública. Y era el principal promotor. A ver, pero repite lo que dice él, despacito. Sale a la luz video de Claudio X. González criminalizando a los maestros. ...poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. Son unos pinches delincuentes. Y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Asesor principal, el consejero. Bueno, pues, él era el líder contra de los maestros para la imposición de la llamada reforma educativa. Y por él reprimieron. E hizo caso Peña Nieto. Hubieron muertos maestros y dirigentes sociales. Y encarcelados. Aquí hablaba yo del maestro Rubén Núñez, que era dirigente de la CENTE en Oaxaca. Y lo acusaron de lavado de dinero. Maestro humilde. Néstor, íntegro. Y lo llevaron a una cárcel de alta seguridad. Luego murió el maestro. Esto es lo que representan. Y por eso somos diferentes, somos distintos. Y traemos diferencias desde hace tiempo. Bueno, pero a este señor y a su organización, que es la que ahora articula a toda la oposición conservadora en México, le están apoyando desde el gobierno de Estados Unidos. Con dinero. Y ahora vamos a ver si tienes ahí el reportaje de Contralínea. Contralínea es una revista que está sustituyendo a lo que era proceso, que ya se volvió un pasquín inmundo. Y ahora esta revista es la que trabaja más investigación. Entonces, este es un reportaje de todo lo que reciben este grupo encabezado por Claudia G. González. ¿Cuánto les ha dado el gobierno de Estados Unidos para atacarnos? A ver si tienes la lista. Pero no solo el gobierno de Estados Unidos, sino también magnates del sector empresarial. Muy hipócritas. que tiran la piedra y esconden la mano. Pero están financiando a este bloque en contra de nosotros, porque la mayoría de estos personajes de las élites económicas eran los más beneficiados en el régimen pasado o en los gobiernos anteriores, en el antiguo régimen. eran los que mandaban y los que saqueaban impunemente. De ahora pues están muy molestos. Para empezar, no pagaban impuestos. Estos de Lindbergh CLAR este la papelera pues les condonaban los impuestos. No se encontró la lista. A ver, pasa. 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 Del 19 al 2021. Falta 22 y 23. Esta es compañía Chexchi. Ajá. Pero esta es 6.8 millones del 16 al 21. Ah, pero tú dices los que reciben más dinero directo en contra de nosotros. Mexicanos contra la corrupción. A favor de la corrupción digo yo y de la impunidad. 2.3 millones de dólares en 2018 de 2018 a 2021. Esto ¿quién lo entrega? Esta es la embajada de Estados Unidos. Ahí los maicean. 2.300.000 dólares. Este es otro Instituto Mexicano para la Competitividad. Estos ¿de dónde reciben dinero o son ellos los que entregan? El Instituto. ¿Eh? El que es director de reforma. ¿Cómo se llama el director de reforma? ¿No es Junco? Ese es el dueño. Un millón 580.000 580.000 dólares, ¿no? ¿Cuál otro? México evalúa ¿Ese de quién es? Igual de Claudio X. 750.000 de 2021 a 2024. Artículo 19, estos sí son unos descarados. Supuestamente son los que defienden la libertad de expresión y a los periodistas. Dos millones doscientos dos millones de dólares de 2021 a 2024. Pero hay otros hay otra lista aparece este en el artículo yo leí en donde está este señor que era de la cervecera Corona que vive en España porque también Díaz Morodo ¿Por qué no pones la descripción o el artículo? Porque hay otros nombres es una compañera que viene aquí sí la que hizo el análisis aquí aquí está claro Alejandro Martín Valentín Díaz Díaz Morodo Antonio del Valle entre otros pero está bien el reportaje pero imagínense Coppel también si Coppel Adrián Coppel Juan Alfonso Mejía López exdirector general de Mexicanos primero Sinaloa aquí está también Sinépolis estos son Ramírez de Michoacán ¿Cuál? Ah sí estos de Pisa eran los consentidos y siguen siendo en algunos estados son los que venden los medicamentos sí las fundaciones están financiando pero no les ayuda a los conservadores imagínense un dirigente como Claudio González con esas expresiones no les ayuda para nada eso este una oposición muy ramplona pero bueno vamos a seguir presenta presenta